En el caso de docentes de nivel primaria se llevan bitácoras diarias en las que se estipulan los acontecimientos ocurridos entre los alumnos, desde una caída, una agresión o algún tipo de comportamiento violento, alertando a sus padres y dando parte a diferentes áreas de la CEP. Todos los docentes, al menos de primaria, están enterados de los protocolos y es lo primero que se pide que apliquen cuando sucede una situación con los alumnos y después como para también reportar a la Secretaría de Educación Pública alguna situación. Cuando algún docente llega a detectar algún tipo de violencia se activan protocolos específicos, aunque se trata de una misma norma para el sector educativo, suele ser mucho más complicado que en un nivel primaria se presente este tipo de comportamientos ya que es en los adolescentes donde es mucho más complejo. Los papás deben de intervenir directamente porque el maestro está muy limitado hoy. No podemos llamarlos para hacerles una llamada de atención porque el padre de familia dice que está uno violentando al niño. Los chicos están totalmente desorientados. Estos protocolos exponen a los docentes cuando los llegan a confundir como victimarios cuando están llamando la atención, ya sea por un acto violento o por una agresión hacia el menor. De verdad tratamos hasta donde es posible dentro de la escuela de mantener el orden, pero si en la escuela al interior es difícil mantenerlo porque nos encontramos ante una generación desobediente, vulgar, agresiva, que copia modelos de las redes sociales, que todos los chicos hoy se sienten sicarios. Han sucedido hechos lamentables originados por un mal comportamiento de los alumnos. Es por eso que dependencias se suman para impartir pláticas de convivencia escolar sana en las que se involucra a docentes y a padres de familia. Sabemos bien que no lo vamos a ver ahorita. Lo vamos a ver un tiempo largo, a mediano plazo, que podamos ver realmente los resultados que las pláticas preventivas tienen como objetivo principal. Lo importante es detectar el comportamiento inadecuado de los estudiantes y evitar acciones violentas que en su momento pongan en riesgo la vida de compañeros. Para Meganoticias, Iván Fierro.